¡Suscríbete al canal! Las dosis que pretenden seguir vacunando a personal de salud, pero también se amplía este grupo a los adultos mayores alfate, para eso tenemos este titular. Absolutamente, lo que están viendo ahí fue publicado por el diario La Tercera. Las palabras son del presidente y aquí la traducción dice ahí, Piñera confirma que nuevas dosis de la vacuna Pfizer permitirán terminar de vacunar al personal de salud para así entonces, que ya sería este segundo escalón, iniciar inoculación en los adultos mayores. A ver, lo que ha dicho de cierta manera es que de aquí en adelante y basado en el primer trimestre, de aquí a marzo del año 2021 en vigencia, va a empezar a traer una cantidad de vacunas semanales que van a pasar rápidamente de las 80.000 dosis hasta llegar en algún momento a 170.000 dosis semanales. Esto se va a juntar posteriormente con otra marca de vacunas y, como él bien ha dicho, en lo que está concentrado es una vez que todas las personas de la primera línea del sistema de salud de nuestro país hayan recibido esta inoculación, pasará a la población de riesgo. De hecho, tenemos desde las propias palabras del presidente Piñera, que se lo aprendió, porque ya sea en radio, diario, televisión, dice exactamente lo mismo. Yo lo único que espero es que entienda lo que está diciendo, pero las palabras son ahí. El primer y el segundo embarque nos recibimos el día de Pascua, el 24 de diciembre, y el día 31 de diciembre, justo antes del año nuevo. Pero ahora recibimos el tercer embarque de Pfizer-BioNTech, que son 88.725 dosis de vacunas. Esto nos va a permitir llegar a todas las regiones de Chile. Nos quedaban siete regiones pendientes que ahora van a poder recibir las vacunas, como son Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O'Higgins, Ñuble y Aysel. Pero lo más importante es que con este tercer embarque de vacunas vamos a poder terminar de vacunar a todo el personal de salud que está atendiendo a pacientes críticos. A todo el personal de salud, pero vamos a poder empezar a vacunar también a los adultos mayores. Desde el punto de vista de las vacunas y de la planificación de inocular a la gente, cuando se habla de que un país llega a un porcentaje que es similar al 80%, podríamos decir, ya no hay segunda, tercera, cuarta, quinta ola, no se acabó, ya no es tema para nosotros. Según los cálculos, y sumando más o menos las cantidades que el presidente ha dicho, eso debiera terminarse para Chile, en donde el COVID-19 no debería ser más tema, más o menos por julio, justo en la época del mayor peak, producto de la estación de invierno, y que claramente, digamos, es como se estaría proyectando el aumento de las personas contagiadas. ¿Te parece que vamos bien? Porque Chile por lo menos está en el ranking de los países de recibir vacunas. Otros, digamos, están en una lista de espera de aquí hasta el 2025. Pero lo que pasa es que en esta no podían fallar. De estos años, los negocios son buenos, son buenos para llegar a la acuerdo de la tarde con la semana, firmemos el contrato, no me estás cumpliendo, esta semana tenían que llegar tantas dos y no llegaron. Me parece que a veces son expertos y en esta pasada... De ser humano no saben si de facturación es guía de despacho. Claro, en esta pasada me parece que nos viene bien. Y creo que en esta pasada ha estado muy bien la autoridad. Creo que a mí, a ver, yo no creo que solamente a mí, creo que a mucha gente le molesta esto que sea este constante flujo de información, de estar tratando de decirle a la gente que estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que siempre lo mejor es hacerlas. Exacto. Que les hicieron bien porque es como el aplauso se escucha más fuerte. Claro, porque haciendo las cosas se dicen solas. Exacto, se dicen solas, no hay para qué decirlo. Sin embargo, creo que está pasada más bien. Me parece que se ha tomado de manera ordenada y en el orden que tienen que ser las vacunas, primero en la primera línea de la salud, de valga la redundancia, y después a los adultos mayores. Lo que sí creo que hace falta es entregar un poco más de información respecto a cómo van los que se han vacunado. Creo que... Ah, un seguimiento ahí. Claro, porque, ¿sabes qué? Hay una cosa que, lo hemos hablado siempre, que tiene que ver con las confianzas. Y la necesidad que tiene esta autoridad de volver a recuperar la confianza de la ciudadanía. Entonces, me parece que en lugar de estar contando los números de cifras que van a llegar de vacuna, en qué semana, a qué hora, dónde, cuándo, me gustaría saber cómo están las personas que se vacunaron y cómo ha ido ese proceso para ellos. Pregunto, ¿una persona que está vacunada, para él no corren las fases, las cuarentenas, nada? Pregunto, no sé, por... Sí, no, sí. Por ejemplo, yo el 20 de enero me vacuno, acá nos vacunamos todos y yo a partir de ese momento, maestro, voy a donde quiera. Pero la lógica es así, ¿no? O sea, pero lo pregunto de verdad. No, no, porque es que yo, a mí me parece... A ver, me parece que el tema de la vacuna... Es que a eso voy con eso. Yo no tengo la... Ninguno de nosotros tiene la seguridad que si tú estás vacunado mañana, puedes ir a cualquier lugar, incluso a una habitación donde hay personas que tengan COVID y no te va a pasar nada. Pero estamos haciendo algo que no sabemos si sirve o no. Es que, perdóname, me parece que todo el planeta está haciendo algo que no sabe si sirve o no. Me parece que todo esto es un tremendo piloto. Y tú, y todos nosotros, y todos los que se van a vacunar, o ya se vacunaron, somos ratones de laboratorio. Esa es la verdad, porque la emergencia sanitaria mundial ha llevado a este extremo. Yo no... Por eso te decía, yo he escuchado a mucha gente decir, ¿sabes qué? Yo me voy a vacunar cuando ella haya visto si pasó algo. Es un año después. Como dice un amigo a nivel de chiste. Dice, voy a esperar. Si a alguien le sale una oreja en la frente, yo no me vacuno. Entonces, insisto, me parece que esto está en tan prueba que no nos queda otra en esta pasada que correr el riesgo. Dice, ¿sabes qué? Vacunémonos. ¿Cómo quieres seguir viviendo tu vida? ¿Crees que sigamos viviendo la vida como la hemos vivido hasta ahora durante el último año? ¿O quieres de verdad tratar de encontrar esta solución que no sabemos si es esa para poder seguir adelante? Bueno, lo que ha dicho la comunidad científica al respecto y distintas autoridades en diversos países del mundo es que una vez que te vacunes no es que quedas exento de contagiarte, sino que puedes acceder a un contagio quizás un poco más suave. Y eso tampoco te exime de tener las medidas precautorias como usar la mascarilla, lavarse las manos, hacer la cuarentena. ¿Pero tú puedes seguir contagiando entonces? No sé si seguir contagiando, desconozco esa parte, pero sí yo he escuchado desde varias voces decir que no es que estés exento de contagiarte, sino que te puede venir más suave. Por ahí va. Por eso hay que estar súper bien atentos, hay que informarse harto de lo que decías tú, Lama. Está muy cara la vacuna entonces. Yo creo que hoy día existe tanta desconfianza en general en los distintos gobiernos, no solo lo vemos acá en nuestro país, que nosotros quizás como usuarios, no sé, de redes sociales, que nos interesa estar un poco más en contacto con otras personas, con otros líderes de opinión a lo mejor, seguir, a lo mejor, médicos, por ejemplo, yo sigo varias personas, por ejemplo, médicos de otros países, o científicos. Ah, yo sabía que es el doctor Hujarte. No, científico. Y por ahí uno también va recogiendo las experiencias de ellos. Y ahí uno se puede ir también armando un panorama, una idea de cómo va evolucionando la cosa, etc. Entonces yo creo que también aquí hay harto de autorresponsabilidad para poder tomar la decisión correcta. Y también... Porque en el fondo, Monti, si nosotros nos cuidáramos, y solo nos cuidáramos, no sería ni siquiera un problema el COVID-19. Ese es el tema, po. Porque... Aquí también hay mucha porfía, po. La gente desobedece mucho, hay quienes que todavía niegan con respecto a esto de la pandemia. Entonces si todos fuéramos súper obedientes y hiciéramos caso, podríamos tener una vida absolutamente normal, ir a trabajar, hacer nuestra vida común y silvestre como lo hacíamos hace un año atrás. Michael quiere ir al gimnasio ya. Pero claro... Michael no cumple ninguna regla. ¿Cómo lo haces tú, Michael? A esta altura también, Michael, es cierto, uno que ya entre que estáis desilusionados, estáis cansados, ya no sabéis qué creer, ya se mezcla un montón de cosas. No puede disfrutar de Ñuñoa, Michael. Es que sabéis que hay varias cosas acá también. Uno como ciudadano se tiene que saber informar. Todos sabemos, y fue bien comentado este caso de esta funcionaria del hospital de las Higueras de Talcahuano, que luego de vacunarse dio positivo a COVID-19. Y de inmediato se empezaron a encender todas las alarmas de qué tan efectiva era la vacuna o no. Y ahí tiene que salir a hablar, y salió a hablar en su momento el ministro de Salud, justamente el señor París, diciendo, todo el personal de salud sabe que recién en la segunda dosis se empiezan a generar los anticuerpos de esta vacuna. O sea, necesitamos la segunda dosis para poder avisar cómo va avanzando todo esto, y Chile, por lo menos, en los primeros vacunados, ya entró en la fase de entregarle la segunda dosis a las personas que se habían vacunado. Por ahí yo concuerdo con lo que decía Lama, con que el proceso de vacunación parece que en nuestro país ha sido bastante bueno. Va inclinándose la balanza un poquito más a lo positivo. Pero para tirarle flor y para hablar lo bueno, creo que están los matinales, que es lo único que voy a oír al lado un poquito más negativo. Siento que este gobierno, nuevamente, con las palabras del presidente, nos está demostrando la gran falta de un buen protocolo de comunicación que tienen en este país. Desde el gobierno. Comunican lo que quieren, generan confusión como quieren, y esto genera un caos al próximo momento, el día de mañana. ¿Por qué lo digo? Si uno ve las palabras del presidente, justamente él habla de que se va a empezar a vacunar a los adultos mayores. Todos los adultos mayores de inmediato cuando escuchan estas palabras sienten que son ellos, que son los que están en su casa, que tienen que empezar a ir a los hospitales, a preguntar, a llamar, porque los teléfonos nunca funcionan, entonces van presencialmente. ¿Cuándo me van a vacunar? ¿Qué es lo que va a pasar? Me parece que es necesario hacer la aclaración. Claro, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo hago? Porque se empiezan a desesperar. Eso pasa. Primero, la aclaración tendría que ser que no se va a vacunar a todos los adultos mayores, a todos los hombres y mujeres sobre 65 años. En la primera etapa, porque seguimos en la fase 1 de la vacunación, en la primera etapa se va a vacunar a los mayores de 65 que estén actualmente en residencias de larga estadía, en hogares de ancianos, por decirlo de alguna forma. No al abuelito de 70 que está en la casa en este minuto. Eso es parte de la fase 2 de la vacunación. Creo que ahí se caen problemas comunicacionales, creo que ahí hay que poner el ojo, porque eso es lo que genera el caos de abuelitos que están viendo en la casa y que dicen, de inmediato quiero ir a vacunarme porque hay una desesperación, porque a pesar de que uno cree o no cree, ojo, las estadísticas y las encuestas hablan de que gran parte de la población, al menos en Chile, sí quiere vacunarse. Recordemos que estas palabras el presidente las entregó justamente mientras realizaba su cuarentena preventiva junto a la primera dama Cecilia Morel desde su residencia.